Buenas tardes a quienes se están prendiendo a este gran evento que es la UNCE Abre sus Puertas. Y como última charla para finalizar, estaremos con las carreras de la licenciatura y el profesorado en Química de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, a cargo de la doctora Melisa Yoni y el licenciado Enrique Contreras. Finalizada esta charla, estaremos respondiendo las preguntas que nos dejen en YouTube. Adelante, chicos. Bien. Buenas tardes a todos. Voy a compartir una pequeña presentación que les hice para que charlemos un poco. Bueno, como dijo Sole, mi nombre es Melisa. Yo soy egresada de las carreras del profesorado y de la licenciatura en Química de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Actualmente me desempeño como docente en las carreras de la licenciatura en Química y en licenciatura en Biotecnología también. Y soy investigadora asistente del CONICET, que se puso muy, no de moda, pero se puso muy conocido en el último tiempo, que es el Instituto de Ciencia Nacional, que financia diferentes tipos de investigaciones. Y está como en auge con el tema de la pandemia, entonces muchos lo deben haber sentido nombrar ya al CONICET. Si ustedes quieren conocer particularidades de la carrera, recuerden que entrando en cualquiera de estas páginas, ustedes van a encontrar toda la información que necesiten sobre preinscripción, inscripción, materias, duración de la carrera, etcétera. Así que no dejen de entrar ahí. De todas maneras, si tienen alguna duda que nosotros podamos responder junto con Enrique, estamos a su disposición. Les quisiera contar un poco mi experiencia con lo que es la Química. Comenzó hace 17 años ya, se hace bastante, igual no soy tan grande. Cuando estaba en el último año de la secundaria, tuve por primera vez Química como asignatura. Ahí están mis compañeras del secundario, lo hice en el Colegio Nacional. Y me gustó, me enamoré de la materia, sería, me gustaba mucho estudiarla. Así que justo fui a ambas universidades, a la UNCE y a la Universidad Católica. Y en la UNCE encontré la carrera que me gustaría en ese momento estudiar. Entonces, ingresé en la licenciatura en Química, que como ustedes pueden ver, así en los detalles de la carrera, es una carrera de 5 años. Y en el transcurso, nos da la posibilidad a todos los que somos alumnos de ser ayudantes docentes. Es decir, en alguna materia que nos guste, en alguna de las químicas que nos guste, ser ayudantes estudiantiles. Y qué tenemos que hacer, colaborar en el dictado de los prácticos de laboratorio, que son parte importante de esta carrera. Y además dar clases de consulta para explicar a otros estudiantes que están en años anteriores a nosotros distintos temas y ayudarlos a llevar adelante la materia. Entonces, cuando me hice ayudante estudiantil, ahí encontré otra pasión dentro de lo que es la química, que es la docencia, enseñar. Por eso averigüé y la facultad me dio la posibilidad de cursar ambas carreras en simultáneo. Así que por eso pude obtener la doble titulación con respecto a la química. Dentro de lo que es la licenciatura en química, si ustedes se fijan en el perfil profesional que tenemos, hay un resumen bastante interesante en la página, donde por un lado tenemos la posibilidad de estar capacitados para trabajar en ámbito de investigación. Por ejemplo, para desarrollar nuevos materiales o, en el caso, como les voy a contar a continuación, desarrollar nuevas metodologías de análisis. Entonces, dentro de la química me enamoré de esa área también, de la investigación. Entonces, como docente de la universidad y como investigadora del CONICET, puedo decir que estoy muy cómoda con mi trabajo y me siento muy afortunada al poder realizar lo que realmente me gusta. Y por otro lado, en el perfil profesional también nosotros estamos en condiciones de dirigir laboratorios en distintas industrias, como es el caso del colega Enrique, que ya les va a contar su experiencia de trabajo para que también conozcan otra salida laboral de nuestra carrera. Dentro de lo que es la investigación, para poder formar parte del CONICET no alcanzaba solamente, o sea, para poder dedicarme a la investigación, no alcanzaba solamente con el título de la licenciatura. Entonces, tuve que obtener un título de cuarto nivel que se llama, que es lo máximo que se puede estudiar ya, no se asusten, después de eso no se puede estudiar más nada, que es un doctorado. Entonces, yo hice el doctorado en química también, y cuando uno hace un doctorado, se aboca a investigar un tema específico. Entonces, aquí hay muchas palabras complejas, pero no se asusten. El área que trabajé en mi doctorado fue para desarrollar diversas metodologías analíticas, porque dentro de todas las químicas que tienen en la carrera, orgánica, inorgánica, hay una que se llama analítica, que es particularmente la que a mí me gusta, y en el área en la cual soy docente, para determinar diferentes compuestos que nos van a indicar el estado de estrés de diferentes sistemas. Este fue el título de mi tesis, se lo puse tal cual, pero no es de mi tesis doctoral, pero no era como para que analicemos qué significan cada uno de los conceptos, sino ver que tenía que desarrollar nuevas metodologías para analizar compuestos que no estaban desarrolladas. Es como si en este momento no se supiera cómo medir glucosa en sangre, que sabemos que es algo muy estudiado ya, bueno, como si no se supiera y la comunidad científica necesitaría una metodología, bueno, la necesitaba para estos estudios de estrés a los cuales me aboqué yo en mi tesis doctoral, y a su vez a los sistemas que estaban estresados, nosotros dentro de nuestro grupo de investigación tratamos de ayudarlos a superar ese estrés aplicándole diferentes compuestos bioactivos con capacidad justamente para atenuar el daño que puedan sufrir. Entonces esa, en simples palabras, es mi área de investigación actual. Aquí les muestro una fotografía. Doctorado en química no tenemos en la UNCE, por eso fui a hacerlo en la Universidad Nacional de San Luis. Esta es mi directora de tesis y actualmente mi directora de carrera de investigación y es docente también de la facultad, la doctora Nazareno, y la doctora Ceruti, que ella es profesora de la Universidad de San Luis y fue mi co-directora de tesis. Durante la tesis doctoral encontré varios desafíos para poder sacarla adelante. Uno de esos desafíos es que tenía que estudiar el estrés oxidativo que surgía como consecuencia de estrés abiótico por altas y bajas temperaturas en un cultivo regional como es el cultivo de melón. Entonces comencé a trabajar con un ingeniero agrónomo que también es egresado de nuestra facultad, Ariel Rodríguez Torresi, y que actualmente trabaja en el IND. Entonces nosotros para poder saber qué tan estresadas estaban estas plantitas teníamos que determinar unos compuestos para los cuales no había metodologías planteadas y tampoco hay patrones que son esos compuestos puros sería para poder poner a punto y desarrollar esas metodologías. Entonces me tuve que ir a un laboratorio en la Universidad de Montpellier en el sur de Francia donde este profesor que ven aquí ustedes, este profesor muy grande pero así de grande muy bueno y muy humilde como toda gran persona de la ciencia, se dedican ellos a sintetizar los compuestos que yo no estaba pudiendo conseguir porque no se los venden. Y es el único laboratorio en el mundo que lo sintetiza. Entonces tuve la posibilidad de ir a ese laboratorio a desarrollar una experiencia, una pasantía, una beca de investigación doctoral sería financiada afortunadamente por el gobierno argentino. Esta es una foto de la Universidad de Montpellier y este es el arco del triunfo, no el que está en París, sino como una réplica que está ahí en Montpellier y esta es una fuente de los deseos de la plaza más importante de la ciudad. O sea, además de trabajar, uno se da tiempo para conocer un poquito también. Luego, una vez que me titulé de doctora sería, continué la investigación con el tema este de diferentes compuestos que se produzcan en las plantas y que nos puedan ayudar a entender su estado de estrés y a su vez ayudar a atenuar las consecuencias dañinas, me encontré con otro inconveniente, tenía, en este caso sí tenía los compuestos puros de los analitos, de los compuestos sería el que me interesaba estudiar, pero como se encuentran en tan poquita cantidad en las plantas, es muy difícil su determinación. Entonces necesitaba aprender nuevas técnicas, cómo procesar, sería cómo preparar esas muestras de hoja vegetal, de muestras de hoja para poder maximizar la detección, o sea, poder encontrarlos a esos compuestos y decir en qué cantidades están. Entonces, en ese caso encontré que en España, también en el sur de España, en este caso, en la provincia de Córdoba, había un laboratorio donde esta señora que está aquí es la jefa del laboratorio, la doctora Soledad Rubio, ellos se encargaban de desarrollar diferentes técnicas de preparación de muestra para poder cuantificar estos compuestos que se encuentren en muy pocas cantidades en la muestra. Entonces, en este caso, bueno, fue complicado ya conseguir una beca del gobierno argentino porque no las estaban ofreciendo, pero uno siempre que está a la búsqueda y para poder aprovechar la mayor cantidad de oportunidades posibles, encontré una beca del gobierno español. Entonces, hice una estancia de investigación postdoctoral de tres meses en el departamento de química analítica. Esta es la Universidad de Córdoba, en España, y esta que está aquí, como les decía, siempre hay que conocer un poquito de los lugares a donde vamos. Esta es la Mezquita Catedral, que es un edificio muy importante y muy reconocido ahí en la provincia de Córdoba porque, como su nombre lo dice, hablábamos de diferentes religiones unidas en un mismo edificio. Entonces, tiene una imponente arquitectura, una imponente estructura, todo maravilloso para ver, sería. Y entonces, bueno, eso les quería contar de mi estancia postdoctoral en España. Y, actualmente, este es mi grupo de trabajo. Aquí está mi directora nuevamente, donde hemos producido diferentes conocimientos para ir avanzando y también nos hemos reproducido, porque, como verán, hay muchos niños. El que está aquí es mi hijo, de todo el tiempo que ha pasado. Y, hoy en día, somos un grupo donde, en su mayoría, somos químicos, licenciados en química, pero también, por la multidisciplinariedad de los estudios y que la química está presente en todos lados, estamos interactuando con licenciados en biotecnología, con ingenieros agrónomos, con biólogos y con diferentes carreras que nos permitan hacer la relación. Aquí, nuevamente, les pongo las páginas donde pueden entrar a buscar información. Y quiero cerrar mi presentación diciéndoles que tuve la oportunidad de estar en dos países diferentes, en Francia, en España, dos países de primer mundo, lo que nosotros conocemos como primer mundo y sabemos que nosotros no lo somos. Y, lo que les quiero decir, que mi educación de la formación que he recibido en la Facultad de Agronomía y en la Universidad de Santiago del Estero, me permitió desenvolverme perfectamente y estar a nivel de los conocimientos de la gente que egresó en universidades de lo que conocemos como primer mundo. Y, bueno, eso es todo lo que tenía para contarles y ahora lo escuchamos, Enrique, y después quedamos a disposición si hay tiempo para preguntitas. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Me presento, primero que nada, bueno, Meli, felicitaciones por la carrera que estás haciendo. Gracias. Me presento tu genialidad como estudiante en su momento cuando te he conocido y, bueno, ahora ya sos una profesional completa. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Enrique Contreras. Soy licenciado en química, egresado de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido, la experiencia laboral, la salida laboral de la carrera de licenciatura en química, lejos ya de lo que es la universidad, de lo que son los posgrados, la formación ya doctoral de la carrera. Bueno, yo he comenzado iniciando tareas de docente. He trabajado para la Universidad Nacional de Tucumán por cuatro años en el ciclo de iniciación universitaria. Cada ciclo constaba de diez meses de formación de los chicos que aspiraban a ingresar a la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Tucumán. Era cada año, era un acompañamiento de nueve meses y un poco más también a los chicos que iban a rendir. Y bueno, hoy en día, ya ha pasado varios años, ya los chicos ya se han recibido, ya son médicos y están ejerciendo la profesión de medicina. Uno de los aspectos a destacar de la carrera de licenciatura en química de la Universidad Nacional de Santiago es que nos ha formado bien, nos ha formado, digamos que en los estándares buenos, muy buenos, de la formación que necesita un profesor o alguien que se encarga de la enseñanza de la química. Los chicos a los cuales yo afortunadamente he tenido el placer de conocer y formarlos en la parte química, no han tenido problemas en, digamos, en la formación, en rendir los exámenes. Y también les ha servido también, hasta el día de hoy, la siguen aplicando a todo lo que es la química inorgánica, la química elemental. Eso es fundamental, digamos, tratar de que en los primeros años incorporar los conocimientos básicos, incorporarlos lo mejor posible y eso es lo que luego se transmite hacia los chicos, hacia las nuevas generaciones que van a ingresar. Fue una parte, digamos, de docencia. Luego comencé a trabajar en la empresa Coteminas Argentina. Coteminas es conocida como La Grafa, en Santiago del Estero, se ubica en la ciudad de La Banda, en la ruta 11, kilómetro 3, camino a Clodomira. Es una empresa textil. Como Coteminas, lleva aproximadamente 17 años en la producción de artículos textiles, principalmente, toallas y sábanas. La empresa es completa, digamos, ingresa la materia prima, que es el fardo de algodón. Y ese fardo de algodón es transformado en toallas. Toallas teñidas, costuradas, etiquetadas y embaladas. Mi tarea dentro de la empresa, dentro de Coteminas, yo soy jefe de laboratorio. Estoy a cargo hace 10 años, y un poquito más, como jefe de laboratorio. Y nuestra tarea, digamos, es la de generar las recetas. Una de las tantas tareas que tenemos es la de generar las recetas de teñido. Es decir, el uso de colorantes para el teñido de las toallas. Los colorantes que se utilizan en esta empresa son traídos de Singapur, de la India y de Corea. Nosotros manejamos todas esas materias primas, a través de las cuales, en nuestro laboratorio, vamos a usar, lo hacemos, digamos, todos los teñidos de toallas a escala analítica, pequeña escala, y luego eso se traduce hacia el nivel productivo, a través del cual la empresa, bueno, produce su toalla teñida, acabada, suavizada, costurada, etiquetada. Actualmente, la empresa en la que estoy trabajando, desempeñando como jefe de laboratorio químico, actualmente está en una producción de 250 hasta 280 toneladas de toalla por mes. Uno de los aspectos a destacar es que, bueno, la formación que yo he tenido en química inorgánica, también en orgánica, me ha acompañado para poder comprender cómo son los procesos de fijación del colorante en las toallas. También la empresa se ha encargado de continuar con mi formación, es decir, uno de los aspectos que también tenemos que ver es que cuando ingresen a estudiar, van a estudiar toda la vida, se van a tener que ir actualizando constantemente y formando, incorporando nuevos temas. Aproximadamente unos 570 personas que están trabajando en esta empresa. Y bueno, se han encargado de capacitarme, de formarme, de tener otros maestros, otros profesores en Brasil, en donde nos han enseñado cómo es el proceso de teñido de toalla, el uso de los colorantes y de auxiliares químicos. Y los cuidados que uno debe tener a la hora de la manipulación. El uso mismo de los productos químicos en los procesos de teñido de toalla. Luego también continúa mi formación en empresas privadas, que son los proveedores de los colorantes para cotemidas. Una de las cosas importantes que destaco y siempre voy a destacar, bueno, que la Facultad de Agronomía es una casa para todos los estudiantes, para todos los que quieran estudiar química, la licenciatura en química, profesorado en química. La formación en los equipos docentes son de primer nivel y la verdad que, digamos, me ha tocado salir a otras universidades a hacer otros cursos de posgrado y la verdad que no he tenido ningún problema, digamos, o sea, son temas que se han manejado durante mi formación como estudiante de licenciatura en química y la verdad que yo destaco mucho la formación que he tenido en la universidad. Y bueno, ahora estoy viendo que hay una nueva generación de docentes que también, no sé, me consta que son de muy buen nivel. Otra de las cosas que también tienen que aprovechar los chicos que estudien es que se sigan formando. Aprendan mucho de lo que es la química, aprendan idiomas, aprendan, traten de usar, de aprovechar toda la cartera de cursos que tiene, no solamente la facultad de agronomía, sino también la misma universidad, cursos de oratoria. También, yo en mi formación también estoy incorporando el coaching, estoy próximo a certificar. Y bueno, para mí es muy importante, es muy importante que sigan estudiando y bueno, que sean, que yo les deseo a todos los chicos que ingresan o que desean ingresar a la facultad, que se animen, que se animen a trabajar, a estudiar y para ser los mejores licenciados químicos y pongan en alto a la facultad de agronomía y agroindustria. Bueno, muchísimas gracias chicos, la verdad que muy interesante y dos experiencias completamente distintas, tanto en el ámbito de la universidad, viajando un montón, Mary, la experiencia del viaje siempre hay que tenerla en cuenta, que es algo que nos preguntan muchas veces, y la experiencia en el ámbito privado, como has tenido vos, Enrique, que es maravillosa también, que los chicos sepan que tienen muchos espacios para poder desempeñarse. Bueno, la única pregunta que tenemos es respecto al ingreso, que es algo que también nos preguntan mucho. Les cuento que el ingreso en la facultad es a partir del segundo cuatrimestre, después del receso invernal, nosotros estaremos publicando la información al respecto. Melisa, justamente, una de las docentes que está en la facultad. Ah, bueno, del ingreso. Del ingreso, claro, sí, sí, porque van cambiando los docentes de acuerdo, bueno, a las necesidades y a lo que cada uno pueda, tenga que hacer en ese periodo. Fui, en un año también fui docente del curso de ingresos, eso sí, 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 sí. Así que, bueno, eso sí les podría decir que tenemos dos modalidades, una que es adelantada, que ustedes irían a clase no tan intensivo como sería en el verano, en el mes de febrero, irían más espaciado porque tendrían más tiempo y rendirían un examen al final y si lo aprueban, ya directamente vuelven en abril, cuando comiencen las clases. Y si no, la otra opción es el intensivo de febrero, donde en un mes, ya todos los días y más o menos 6 horas frías, tienen que hacer el cursado de las distintas materias que se piden para el ingreso. Y rendir el examen, por supuesto. Lo importante es destacar aquí que, si bien nosotros tenemos un ingreso que tienen que aprobarlo para poder ingresar, hay muchísimas posibilidades, así que no es para tener miedo. No, no. No es para estudiar y, bueno, hay mucha gente que está estudiando, así que se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias, Meli, muchísimas gracias, Enrique, y sobre todo, muchas gracias a quienes estuvieron siguiendo toda esta presentación, este evento que para nosotros es muy importante. Así que desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desde la comisión que estuvimos trabajando con esto, les agradecemos por estar ahí, por habernos escuchado, y esperamos que el año que viene los tengamos en nuestra universidad, que nos elijan, tenemos ofertas de altísima calidad, y las puertas de las UNCE siempre están abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias. Gracias.